Creo que vamos a empezar. Esto es el panel sobre, bueno, la mesa redonda sobre innovaciones en América Latina. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por mostrar un interés en la región. América Latina sin duda es una de las regiones más impactadas por la guerra contra las drogas. Muchas gracias, escuchamos en las noticias todos los días sobre estos impactos y para muchas activistas de los Estados Unidos solo escuchan de esa parte. Pero hoy vamos a hablar de innovaciones, vamos a hablar de todo lo que está sucediendo, donde hay esperanza, donde hay reforma, donde hay ciertos avances en Uruguay, el debate en México y también un poco sobre el proceso en la Organización de Estados Americanos, los informes que han salido. Tal vez han escuchado algo de eso, pero no conocen muy bien cómo es, vamos a hablar cómo está pasando la cosa, el tema de política de drogas en toda la región y en las organizaciones multilaterales que nos controlan a veces y a veces nos dan oportunidades. También sabemos que a nivel regional y internacional los países están impulsando cambios, que fue México, Colombia y Guatemala que pidieron una sesión especial en las Naciones Unidas. Pero ¿qué están haciendo a nivel local? ¿Qué está pasando dentro de sus países? Entonces vamos a empezar un poco en ese rango. Por fortuna tenemos un grupo de personas que conocen muy bien el tema, el contexto y los cambios que están sucediendo. Hanna y yo estamos muy agradecidos que todos estén aquí, muchas gracias y a todos ustedes también por estar aquí. Vamos a hablar. Buen día a todos, voy a presentarles a nuestros panelistas, empezando a mi izquierda, tenemos a Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, Fernando Belanzarán, diputado federal de México, Pablo Simerton, coordinador de Relaciones Internacionales de la Asociación Civil Intercambios de Argentina, Marcela Tobar, consultora de Acción Técnica Social en Colombia, Pedro Navarra, director del programa América Latina y el Caribe de la Open Society Foundations, y Ernesto Cortes, de la Asociación Costaviquense de Estudios y Intervención en Drogas. Bueno, no sé si quiere decir quién es para qué. Ah, y yo soy Hanna Hedzer, y yo soy Sara Snap, soy consultora, vivo en México y trabajo con varias organizaciones, incluyendo DPA. Bueno, Julio, el mundo está mirando hacia el Uruguay debido a la iniciativa o DAS de regular la marihuana. Cuéntanos un poquito cuál es la situación actual del proyecto. Buenos días a todos y a todas. El proyecto ha transitado el trámite de la Cámara de Diputados. Uruguay tiene una conformación institucional, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Se discutió durante 8 largos meses en la Cámara de Diputados, inicialmente en la Comisión de Adicciones y Drogas, que se formó especialmente para esto. El 31 de agosto se aprobó en esta Cámara con los votos del partido de gobierno de la izquierda y pasó a la Cámara de Senadores, donde está en la Comisión de Salud del Senado y que seguramente se apruebe en 15 días con los votos del partido de gobierno. Y la idea es que el presidente va a ser muy feliz de firmar el proyecto, ¿no? Sí, 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 no hay nada que diga que no lo va a firmar. Sí, él lo impulsó y él ha sido el que ha habilitado que de alguna manera se haya iniciado todo este proceso de debate en Uruguay y que seguramente no hay nada que indique que dentro de 15 días no tengamos la ley aprobada en el país. Que eso es un poco la gran diferencia entre las iniciativas aquí en los Estados Unidos, en Colorado y Washington, que esos fueron impulsados por la ciudadanía, por un voto popular en Uruguay y también en otros países, estamos viendo que es más desde la presidencia o de otros sectores. Fernando, ¿qué tal en México? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Dónde está el debate? Sí, gracias Sara, gracias Hanna por el panel. Es el año del debate en México, lo que estamos viendo es un debate creciente, ¿por qué? En el pasado sexenio, si de algo sirvió, fue para mostrar fehacientemente que la guerra contra las drogas es un despropósito. Nadie puede escamotearle a Felipe Calderón el, entre comillas, mérito de haber llevado la guerra contra las drogas hasta sus últimas consecuencias y los resultados son desastrosos. Y estamos mucho peor ahora que cuando inició, digamos, esta guerra contra las drogas, más que inició cuando escaló la guerra contra las drogas de manera pública, prácticamente a los días de haber asumido su gobierno. Y frente a estos resultados y frente a los cambios que están ocurriendo en el mundo, presenté yo una iniciativa de regulación de la marihuana dos semanas después de los referéndums en Washington y Colorado y por supuesto que eso ayudó, había como el clima para hacerlo y se ha tomado, en mi opinión, con mucha seriedad. El Congreso mexicano como tal, como gobierno del Congreso mexicano, decidió mandar una delegación a esta convención. Y aquí están compañeros diputados, la diputada Luisa Alcalde, el diputado René Fugiwara, pero era uno por cada grupo parlamentario que estuvieron aquí. En el caso del Distrito Federal se ha impulsado también el debate, el jefe de gobierno, el gobernante de la Ciudad de México ha dicho que está abierto al tema. Hay que decir que la Ciudad de México es una ciudad de libertades, es el único lugar del país donde tenemos, donde se conquistó, digamos, se logró el derecho de las mujeres a decidir, ahí hay interrupción legal del embarazo, hay matrimonio igualitario, tuvimos matrimonio igualitario antes que en Nueva York, en la Ciudad de México y lo hemos hecho además después de un proceso en la Corte. Entonces, en la Ciudad de México hay perspectivas, aquí está el diputado Vidal Llerenas, que está próximo a presentar una iniciativa y lo que yo diría es, hay un fuerte debate, creo que está más que demostrado que el paradigma prohibicionista no sólo no funciona, no consigue ninguno de sus objetivos, genera una cantidad de consecuencias no deseadas brutales, 70 mil muertos y 26 mil desaparecidos, son cifras de una guerra civil, de una crisis humanitaria tremenda. Por cierto, ayer caí en cuenta de algo, hablamos mucho de nuestros muertos, de los enormes costos, pero veo que el pueblo norteamericano también ha pagado enormes costos por la guerra contra las drogas, 109 mil presos en las cárceles norteamericanas por la guerra contra las drogas, eso hermana a nuestros pueblos, hemos pagado un costo muy alto por este despropósito y esperemos construir un nuevo paradigma. Efectivamente, algo hizo bueno Calderón en el asunto del paradigma, que fue pedir a las Naciones Unidas una reunión, eso lo dijo allá al final de su gobierno, después de que había fracasado su estrategia, y yo espero que el gobierno mexicano llegue siendo, promotor de los cambios, protagonista de un nuevo paradigma, porque llegar a decir que todo sigue igual sería patético y vergonzoso, me parece. Exacto. Entonces, es obvio que en ambos lados de la frontera hay muchos problemas asociados con la prohibición de las drogas, no sé, encarcelación masiva y violencia masiva. Entonces, México, América del Sur, Ernesto, Centroamérica. Hemos escuchado algunas voces de la región en contra de la guerra contra las drogas, sobre todo del presidente de Guatemala, Pérez Molina. Pero muchos ven a Costa Rica como el país en que es más factible impulsar reformas. ¿Qué opones tú y cuál es el panorama en Costa Rica actualmente? Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Sara, y a todas las personas presentes. Pues la región centroamericana, a pesar de ser una región pequeña, tiene grandes diferencias, o sea, los países del norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, están viviendo una situación muy distinta a la que vivimos en Costa Rica o en Nicaragua inclusive. De hecho, Honduras, Guatemala, están viviendo lo que está viviendo México, es una guerra abierta, los homicidios en Honduras, la tasa de homicidios es la más alta del mundo en este momento. A diferencia en Costa Rica, donde tenemos un contexto bastante distinto. De hecho, desde hace más o menos 10 años, se despenalizó el consumo, el consumo de drogas, abiertamente. La ley claramente prohíbe condenar a una persona, sentenciar a cárcel a una persona por consumir drogas. Y hace dos o tres años, el Ministerio Público hizo una directriz claramente para que la policía dejara de detener personas usuarias de drogas. Esto tiene que ver también con una lógica de un Estado benefactor fuerte, un sistema de salud pública que ha tenido mucha fuerza desde hace muchos años y que el pueblo defiende abiertamente. Hace poco hubo una marcha grande para defender la Caja Costarricense de Seguro Social. Y, consecuentemente, el año pasado se aprobó una política del sector salud para el tratamiento de personas con problemas de alcohol y de drogas. A pesar de eso, la política todavía no se ha implementado totalmente con todo el sistema de salud, pero hay una institución encargada del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, que es una institución con más de 50 años, que ha venido trabajando el tema principalmente, que llaman de reducción de la demanda. También ha habido cambios, hubo un cambio importante este año, se aprobó una reducción de sentencias de mujeres que introdujeran drogas a las cárceles, todo un tema de proporcionalidad y especificidad de género, y se están reduciendo las penas, incluso penas alternativas, depende de las condiciones de la mujer, niveles de pobreza, que tenga hijos a cargo. Entonces, sí sentimos que en Costa Rica es un espacio donde se pueden dar cambios y se pueden dar cambios importantes. Vienen elecciones presidenciales, entonces estamos aprovechando para organizar un gran evento el próximo año, vamos a pertenecer a un colectivo de organizaciones latinoamericanas, que es la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, la quinta conferencia, que en este caso sería la primera centroamericana, entonces por ahí anda el asunto. Perfecto, muchas gracias. Para los que quieren venir, la Conferencia Latinoamericana, en Costa Rica, el año que entra. Bueno, entonces vemos que hay muchos cambios en el tema de la marihuana en específico, es más fácil a veces hablar nada más de la marihuana, pero también sabemos de otros ejemplos, donde están trabajando otras drogas de una manera muy innovadora. Marcela, ¿nos puedes explicar un poco sobre lo que está pasando en Colombia y qué están implementando ahí o experimentando? Buenos días. Bueno, en Colombia no se puede perder, digamos, de la perspectiva que somos tanto un país consumidor como un país productor, y en ese sentido pues hay avances en ambos sentidos, valga la redundancia. Por un lado, pues tenemos un contexto de negociaciones con las FARC, en donde ya hay una mesa de trabajo sobre el tema de narcotráfico, y ha habido, digamos, un posicionamiento de la guerrilla, tanto del gobierno como de la sociedad civil y los cultivadores, frente al tema sobre todo de las fumigaciones, que es un tema central en nuestro país, y donde pues ha habido resultados nefastos frente al tema de las fumigaciones. Pero también se han avanzado, digamos, se han puesto sobre la mesa temas que son un poco tabúes, los contextos de consumo en esos lugares, digamos, de cultivo, y que, digamos, cómo el Estado va a reaccionar frente a eso. Ya más específicamente hemos avanzado ya en cuanto a los usuarios de sustancias psicoactivas en Colombia, frente a… después de la prohibición de Uribe, del gobierno Uribe del porte y el consumo de la dosis personal de droga, llegó algo que llamamos la Ley Galán, que obliga a las entidades privadas de salud a hacer el tratamiento a quien se considere adicto o que tenga un problema con el consumo de drogas. Ya a nivel local, ah bueno, también a nivel nacional, desde la sociedad civil se está trabajando algo que todavía el Estado no ha sido… pues no se siente capaz de implementar, pero se estaba haciendo un aprestamiento frente a la sociedad civil, las instituciones, que es el intercambio de jeringas. Hay lugares en Colombia donde hay un consumo fuerte de heroína y también hay una prevalencia de VIH bastante fuerte, que son los lugares por donde sale la heroína hacia el mercado, es en el costado del Pacífico y en la frontera con Venezuela, en Cúcuta y en Pereira. Ahí estamos empezando un trabajo desde la sociedad civil para empezar a concientizar tanto a los funcionarios, que son los grandes, digamos, obstáculos muchas veces de la reforma, como a la sociedad civil, la necesidad de hacer intercambio de jeringas. También en Bogotá, yo trabajo con Acción Técnica Social, pero también trabajo con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, estamos empezando a hacer un estudio clínico y una investigación sobre lo que le puede aportar la marihuana y una cepa especial de marihuana al tratamiento de consumidores de bazuco en alto grado de vulnerabilidad, llamamos, es decir, personas que habitan en la calle y que en momentos de necesidad fuerte de la sustancia, de abstinencia, pues cometen algunos delitos para poder conseguir algunos pesos. El bazuco es lo que se llama en Brasil el paco, ¿el paco? ¿lo llaman ustedes? crack, es en Uruguay el paco. La pasta base de coca lo consumen los habitantes de calle en Colombia, es muy barato, pues tiene unos altos grados de daño en el cuerpo, pero también está muy asociado al delito y se ha notado que, digamos, manejando esos niveles de ansiedad, no solamente hay una reducción en esos delitos que se cometen por estar en estos niveles, pero también que puede haber una transición hacia, digamos, unos consumos más sanos o por lo menos dejar de consumir, pero estamos en el proceso de generar documentación y evidencia empírica para poder llevar a cabo un proyecto de esos, porque eso ha sido uno, digamos, de los problemas más grandes, que no hay una evidencia ni hay unos protocolos científicos que respondan a eso. Tienen que compartir los resultados con nosotros. Tienen que apoyarnos en generar esa evidencia científica. Es muy difícil hacer ensayos clínicos en los Estados Unidos, entonces… No, nosotros necesitamos, por ejemplo, ahorita un apoyo desde el gobierno nacional, porque como ustedes se imaginarán, hay unos problemas en lo legal, en Colombia se permite 19 plantas, cada persona para el consumo, sí está demostrado que es para consumo, entonces desde la sociedad civil podemos generar, digamos, tenemos redes de cultivadores en casa para poder tener ciertas cepas, pero desde ya desde el gobierno, desde lo local, pues eso se necesita con unos permisos de lo que se llama ya el Consejo Nacional de Estupefacientes, que le debe permitir, y esto es lo paradójico, a la Policía Antinarcóticos, que está dispuesta a hacerlo, a ensayar con 500 plantas de marihuana de la cepa especial, para poder generar estos ensayos clínicos, pero tenemos ahí truncado con el Consejo Nacional de Estupefacientes ese permiso todavía. Bueno, unas reformas muy diversas y interesantes en América Latina, pero ¿qué implican todos estos cambios para la región? Pablo, ¿cuál ha sido el rol de organismos internacionales como la OEA, la organización de Estados Americanos en todo este? ¿Qué tal? Buenos días. Si bien, digamos, la sociedad civil viene luchando para modificar las políticas de drogas en la región hace muchos años, en los últimos años, quizás con cambios de gobiernos importantes que han tenido los diferentes países, virando hacia gobiernos más progresistas, empezaron a involucrarse en lo que hace a los cambios de las políticas de drogas. Eso, bueno, con las experiencias que estamos escuchando, algunas de las iniciativas que se están viendo, se vio reflejado también a nivel de los organismos multilaterales, que al fin y al cabo son organismos conformados por gobiernos y son los gobiernos quienes les deberían dar las directivas para que las secretarías ejecutivas puedan trabajar. En ese sentido, hubo también un hito muy importante en la región, que fue la conformación de la Comisión Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, conformada por algunos expresidentes que empezaron a hablar sobre el fracaso de las políticas de drogas. Y al poco tiempo, también algunos presidentes empezaron a expresarse públicamente en ese sentido. En esa rápida cronología que estoy haciendo, en la cumbre de las Américas de Cartagena, del año pasado, el presidente Santos impulsó un debate en esa cumbre que no fue muy fructífero en sí mismo, pero que mandató a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a hacer un informe analizando cuál era la situación y los resultados de las políticas de drogas en la región. Como resultado de ese trabajo, tenemos dos informes, uno analítico y uno de escenarios, que son muy interesantes para nosotros porque nos plantean potenciales escenarios que tendríamos en la región a partir de las acciones que lleven a cabo los gobiernos. Y en esos escenarios se plantean cosas como las que nosotros venimos proponiendo y cosas como las que se vienen haciendo con los resultados que todos conocemos. La OEA ha tomado un papel entonces preponderante en ese sentido, impulsando este debate y este año se realizó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que tuvo como por primera vez, como tema central, la discusión sobre el tema drogas. Esa Asamblea tuvo una resolución donde incluye algunos de los temas que nosotros venimos planteando, pero no se llegó a consensos en temas bastante escabrosos y lo que se está proponiendo es que darnos un tiempo a los resultados para poder seguir pensando sobre estos temas y volver a hacer una asamblea extraordinaria sobre el tema drogas, posiblemente el próximo octubre en Antigua Guatemala. Este proceso de la Organización de Estados Americanos también está siendo acompañado por otras agencias de Naciones Unidas como la Organización Panamericana de la Salud que en su estrategia anterior y lo ha reafirmado en la nueva y en su plan de acción, ha incluido el tema drogas desde una perspectiva de salud pública basando sus acciones en la evidencia y en el marco de los derechos humanos. Esto así explicitado no había sido nunca puesto en los papeles hasta los últimos años, por lo tanto nosotros vemos que por lo menos por ahora a nivel discursivo hay un cambio en las agencias que creemos que pueden ayudar y favorecer las acciones de algunos gobiernos que están impulsando iniciativas como las que acá se presentan y además apoyar también las iniciativas de la sociedad civil. Y algo que me parece fundamental también y quizás recién compartiendo con algunos colegas de la mesa es la visibilidad pública que está teniendo lo que está pasando en las Américas. Yo soy un asido concurrente a las conferencias de la DPA o cuando eran DPF y siempre ha habido alguna mesa sobre Latinoamérica donde muchas veces hemos tenido que bajar parte del panel para ser público y panelistas al mismo tiempo por el poco interés que despertaba en la sociedad americana o en los asistentes, algunos también internacionales a la conferencia. Esto que, digamos, el interés que está provocando fortalece también el trabajo que nosotros estamos haciendo, le da mayor visibilidad y, bueno, y por otro lado nos habilita también a partir de sus devoluciones a poder mejorar las acciones que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, entonces vemos que hay varios procesos pasando de instituciones, de gobiernos, pero ¿qué tal la opinión pública? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué opinan la gente en estos países? Si quieres hablar de Brasil puedes un poco, pero no es necesario. Pedro, puedes nada más si quieres. General y también la influencia de la iglesia, la iglesia católica en la región. Bueno, buenos días. Yo creo que el tema de opinión pública, bueno, si uno mira a la región y hay una posición que es en verdad muy parecida en casi todos los países de la región, cuando uno pregunta sobre legalización de drogas, en general la respuesta es muy negativa. Claro, los países se cambian un poco, pero en general son como unos 70, 80% en contra. Mismo cuando se pregunta marihuana, en muchos países, en algunas ciudades es distinto, pero en general en la región la realidad es esa. Y claro, uno podría mirar esos números y decir, bueno, entonces vamos a cambiar de tema, trabajar otra cosa porque ahí y en realidad mismo con esos números las cosas se empiezan a cambiar y yo creo que tenemos que mirar a algunas cosas para comprender ese número y cómo tratarlos. Es decir, la primera cosa es que tenemos que saber que estamos hablando de un tema donde por 50 años una ideología y un pensamiento único ha sido impuesto a generaciones. Es decir, entonces las personas que hoy prácticamente todos, todos que están hasta, que tienen hasta 75, 80 años creceron y tuvieron su experiencia formativa en un mundo donde la ideología de las guerras drogas fue impuesta. y específicamente en América Latina eso ha tenido un rol muy fuerte impuesto desde afuera, desde encima, desde el norte claramente. Entonces, estamos hablando de empezar a trabajar con prejuicios que están como impregnados en las conciencias de las personas. y yo creo que el ejemplo americano es un ejemplo que nos sirve ahí porque cuando uno ve que en 1997 acá en Estados Unidos el 73% de la población americana estaba en contra la legalización de la marihuana y ahora el 58% están a favor, eso se ve que bueno, en primer lugar es posible cambiar. y el cambio acá yo creo que tiene mucho que ver, claro que hay muchas razones, pero yo creo que tiene mucho que ver con la quiebra del estigma, es decir, con la idea de la marihuana medicinal, la idea que bueno, el consumidor de marihuana no es un tipo, simplemente la idea de un tipo joven y con ligaciones con el crimen y todo, cuando uno empieza a ver que no, que puede ser ejecutivos, señoras y todo eso, no hay, los estigmas empiezan a caer, ahí esa ideología de la guerra de drogas también empieza a caer, las personas empiezan a ver que bueno, que no tiene consistencia ese pensamiento, entonces creo que hay que trabajar muchísimo en América Latina y creer que es posible romper con los estigmas, creo que hay una otra cosa que es el hecho que hay agendas que se quedaron bloqueadas por mucho tiempo porque exactamente como no eran de interés, como eran, bueno, de punto de vista de popularidad estaba muy difícil hablar de esos temas, las organizaciones políticas tradicionales, los partidos, sindicatos, a ellos no les interesaba hablar de eso, podrían tener opiniones y es muy, está muy común, yo estuve en el gobierno por ocho años y sé que hay mucha gente que dice, bueno, estoy de acuerdo con ustedes pero no puedo hablar de eso en público y todo, entonces eso genera un círculo vicioso, porque las personas no pueden, nadie va a hablar, son los únicos caminos de movilización, qué hacer, yo creo que hay una novedad que son las nuevas maneras de movilización, con la internet, con cambios en las maneras de las personas de movilizar, agendas que antes se quedaban bloqueadas aparecen mismo que sea contra la voluntad de los partidos, de las organizaciones tradicionales, en Brasil tenemos el ejemplo de la marcha de la marijuana que siempre tuvo como 200 personas en la calle y después de ese fenómeno, mismo si ningún partido apoyaba, ninguna asociación, ningún sindicato, tenían como 10 mil personas en las calles en algunas ciudades, entonces hay un cambio de posibilidad de movilización de las personas a partir de las nuevas maneras de movilización y por fin yo creo que una cosa que es importante es que el cambio cuando algunas fuerzas políticas aparezcan para discutir el tema, que tengan su apoyo de la sociedad civil, es decir, que se persiga, que no podemos en ese caso, es muy difícil escoger los aliados, entonces tenemos que crear alianzas específicas con ese tema y es un tema que sí, como por ejemplo la Comisión Latinoamericana que ha sido formada por presidentes que no necesariamente tenían una relación fuerte con movimientos progresistas en sus países y muchos tuvieron resistencia a apoyar, pero el apoyo de la sociedad civil a estos movimientos es fundamental justamente para que eso pueda ser un proceso real de cambio con vínculos en la sociedad. Por fin, con el tema de la Iglesia Católica, yo creo que ahí, claro, el Papa estuvo ahora en América Latina y fue muy, bueno, ha sido una sorpresa porque no habló de casi ningún tema moral, no habló de matrimonio igualitario, no habló de aborto, todos esperaban eso, pero escogió un único tema para hablar con una posición más conservadora que fue el tema de drogas. Pero dijo dos cosas, la primera cosa que dijo es que es importante tener compasión y cuidado con los consumidores de drogas, lo que, bueno, que no es la política de la mayoría de los países en América Latina, es decir, cuando vemos cómo se hace el tratamiento, no está hablando de compasión ni de cuidado ni de solidaridad cristiana o no con la persona, es el contrario, es decir, son casas de torturas que están en todo el continente como manera central en muchos países en el tratamiento. Entonces, yo creo que tener la iglesia como un aliado para realmente pensar a no criminalización del consumidor y a una política seria de tratamiento, yo creo que es algo posible. Pero la otra cosa que dijo fue que a él le preocupaba mucho que algunos líderes latinoamericanos hablasen de un mundo del uso libre de drogas y que eso era muy malo y que no podía ser. Y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo con el Papa, es decir, ¿qué es el uso? Todos no, pero muchos. ¿Qué es el uso libre de drogas? El uso libre de drogas tal vez lo vemos hoy, ¿no? En Brasil, por lo menos, si uno quiere tener acceso al crack o a marihuana o a qué sé, es muy fácil, tiene un uso casi libre desde el punto de vista. Si un niño quiere tener acceso a eso, se puede conseguir muy fácil. Yo creo que el ejemplo uruguayo que pone la cuestión de una manera distinta que es, lo que queremos es una regulación responsable y no el uso libre. El uso libre lo vemos con el alcohol, con las personas que van y que pueden tener acceso, que estamos ahora en Brasil, bueno, entonces, donde el Papa estaba, con eventos como el Mundial de Fútbol que está patrocinado por empresas de drogas que son las empresas de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, y eso sí para mí el uso libre y eso sí, yo creo que tenemos que poner el debate cuando la iglesia pone que está en contra del uso libre, tenemos que armar el debate para decir, bueno, exactamente un problema que tenemos en la región es el uso libre de drogas y tenemos que partir ahora para una regulación responsable de todas las drogas, las que hoy son lícitas y las que hoy son lícitas. Perfecto. Esto es. Es realmente impactante esto, que en unos años aumentó la opinión pública de estar a favor de la legalización casi 30%, pero acá nuestras políticas están un poco atrasadas, es el proceso inverso. Pero hablando del público, vamos a abrir algunas preguntas, una ronda de tres preguntas para el panel o algunas panelistas en específico. Entonces, si quieren hacer una pregunta ahora, levanten la mano. Vamos a tomar estas cuatro preguntas que los hacen y después vamos a dejar que ellos respondan a todas las preguntas. ¿Pueden subir la mano otra vez? Ahí había uno. Si no, vamos a hacer otra ronda al final. No se preocupen. Lo puedo hacer en inglés. Sí. Mi pregunta es esto. I'd appreciate a little bit more commentary on the effect of the reforms from above, the Global Commission, the Latin American Commission, on the debate and public opinion. But I'm also interested in the relationship with these reforms with social movements, human rights, grupos de base, and economic justice, social justice, and the link between those issues. and how you see the reforms from the top and from the bottom. Sí. La pregunta es cuál ha sido el rol de, vamos con las otras también, ¿cuál ha sido el rol de movimientos sociales, de grupos de derechos humanos, de como grupos de base y cómo han sido los impactos de los procesos desde arriba también y los movimientos de víctimas, también los movimientos de víctimas? Vamos a tomar las otras dos preguntas. Buenos días a todos. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario rápidamente es, la semana pasada estuve en El Salvador y me sorprendió ver que el actor que está movilizando el llamado por una nueva política de drogas y una perspectiva de salud para el tema del manejo de drogas es la iglesia anglicana, perdón, evangélica. En Colombia la iglesia evangélica tiene que ser muy, muy, muy conservadora, pero digamos, me parece que hay un universo de actores sociales por explorar que a veces no tenemos en cuenta. Y la segunda pregunta, no sé si es posible que, yo querría saber en qué está, si digamos, hay algún tipo de iniciativa, así sea en el nivel local o estatal en Brasil de hacer alguna modificación en la política actual de drogas o digamos, si el tema está quieto. Una pregunta más. Hola, gracias a ustedes. Me llamo Devin, Devin Ringer y nací y viví en Miami y ahora estoy un researcher en criminal justice. Tengo una pregunta a los representantes de México y de Colombia y quizás también de el hombre de Brasil. A mí, casi todos estos problemas que estamos tratando a cambiar son mezclando y estos tienen una interrelación. Por ejemplo, entre 2007 y 2011 en México la producción de heroin se ha multiplicado muchas veces. Antes de 2007, el problema en los carteles en México estaba más cerca de marihuana. A mí, esto dicen que este problema de marihuana no solo es de marihuana porque los carteles van a permanecer después de las reformas y ahora cuando estamos hablando sobre los cambios que podemos hacer, los cambios deben que tener sus propias consecuencias. y a mí este problema es que nosotros necesitamos hacer una acción concertada, concentrada, no solo entre un país pero en muchos países pero también no solo en un mercado Si puedes usar el micrófono para que puedan traducir. Gracias a usted. La próxima ronda voy a empezar por este lado, no se preocupen. ¿Puedes ir con Doña Mari rápido? La que está ahí, la señora, ahí, enfrente. Buenos días, apreciable público. Voy a tocar un tema que acaba de tocar ahorita nuestro representante que viene de México, el señor diputado. Él hablaba ahorita respecto, sabemos bien que el tema de ahorita, el esencial es la legalización de la marihuana pero él acaba de tocar un tema que para nosotros es medular en México. Nosotras aquí si me hacen favor de pararse a nuestras compañeras, somos víctimas de la guerra emprendida en contra de la delincuencia supuestamente. Pero bien sabemos que esta guerra fue en contra de la sociedad. Yo soy madre de cuatro hijos desaparecidos. Hemos estado en todas las reuniones, en todos los lugares donde creemos que se nos puede brindar apoyo. Yo quiero hacer una pregunta muy directa al señor diputado. ¿Qué hicieron ustedes o qué han hecho para tratar de impedir esta tragedia que estamos viviendo aquí en México? Y también quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué piensan hacer? Porque la verdad estamos viviendo una situación en México desgarradora. Y desgraciadamente allá no se nos brinda el apoyo que se nos debe brindar como víctimas. Queremos saber qué están haciendo para la búsqueda de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. Nosotros nada más somos una muestra, ahora sí que un botón de lo que se está viviendo en México. Les repito, son cuatro hijos los que yo tengo desaparecidos. Llevo cinco años, cinco meses en esta búsqueda interminable. Sabemos bien que todo, todo lo que implique un cambio radical en nuestras naciones es sumamente importante, pero a nosotros nos están quitando la piel a pedazos, nos están destrozando día a día y no hemos sentido hasta ahorita el apoyo ni de nuestros diputados, ni de nuestros senadores respecto a la búsqueda de nuestros seres queridos. Yo quiero saber a nombre de todas mis compañeras aquí qué es lo que han hecho y qué van a hacer porque queremos un compromiso de parte de ustedes. Veanos, estamos aquí, hemos estado en Washington, hemos ido a todos los lugares a donde podemos hacerlo y no precisamente porque nos den el apoyo en nuestro México. Estamos aquí por el apoyo de todos ustedes como sociedad que nos han estado apoyando para estos viajes para hacernos presentes en todos, como les digo, en todos los cambios que puedan ayudarnos en nuestra sociedad porque sabemos bien que Estados Unidos y México están unidos en muchísimas cosas. ¿Por qué no unirse ahora en la búsqueda de nuestros seres queridos? Les repito, nos están quitando la vida a pedazos, no sabemos ni cómo ni el por qué estamos vivos. Necesitamos el apoyo, señor diputado, que se unan y que allá en México nos veamos para que nos den una respuesta y nos digan qué van a hacer o qué es lo que nos van a prometer y no nada más promesas, queremos realidades, queremos el regreso de nuestros seres queridos porque no sabemos si viven o mueren o tienen que comer o están siendo atendidos. yo siempre les he dicho que yo como madre estoy muy bien atendida porque tengo médico, medicinas y tengo a mi alrededor miles de gentes que me apoyan y me quieren pero mis hijos díganme ustedes sabré yo si mis hijos están viendo algo si ellos me están escuchando quiero que sepan que mi voz llegue hasta ellos y sepan que jamás he dejado de buscarlos un solo día y que todas y cada una de las madres de nuestro México estamos igual en la misma situación ahorita aprovecho la estancia aquí para decirle señor diputado esperamos su ayuda no nada más la de usted de todos sus compañeros y de todas las personas que estén aquí en su representación muchas gracias por favor gracias gracias mi nombre es María Herrera Magdaleno y vengo de Michoacán bueno entonces vamos a intentar responder un poco explicar hablar la verdad es que hay muchas cosas que hacer algunas cosas si las hemos hecho en conjunto con las víctimas que se han organizado muy bien ya está la ley de víctimas aprobada pero cualquier cosa que hagamos va a ser insuficiente porque hay cosas que no se pueden reparar hay cosas más pendientes y que las tenemos que hacer pero el reparar el dolor tan profundo es imposible y es una deuda de que le puedo decir de las cosas absurdas de una guerra o sea pensar que un problema de salud se va a arreglar con una guerra y a balazo es absurdo porque nada hace más daño a la salud que la guerra me parece que las muertes las desapariciones y el y el sufrimiento es impresionante yo quiero hacer un gran reconocimiento a la sociedad civil mexicana por supuesto al movimiento que hay el movimiento por la paz con justicia y dignidad aquí está Javier Sicilia yo le reconozco porque han hecho de su dolor han construido han visibilizado a las víctimas el discurso que predominaba al principio de la guerra con Calderón los primeros años era se matan entre ellos y a las víctimas las hacían culpables del crimen que sufría es decir antes de cualquier investigación ponían la sospecha en la víctima como si la víctima fuera responsable de esa condición de haber sido muerta desaparecida etcétera y me parece que una de las cosas más importantes que tuvo su movimiento es que visibilizaron a las víctimas sensibilizaron a la sociedad y hubo una tremenda solidaridad en México no es muy importante el movimiento por la paz y justicia que está aquí pero otros sectores de la sociedad también México Unido contra la delincuencia que de alguna manera está en una historia diferente también está contra esta guerra absurda de la guerra contra las drogas organizaciones múltiples está espolea pues mire legislativamente votamos la ley de víctimas una ley de víctimas en la que participó el movimiento ustedes ustedes fueron fundamental para eso Felipe Calderón vetó la ley finalmente ustedes haciendo política pudimos hacerlo eso es lo que pudimos hacer legislativamente eso no basta por supuesto que no basta y hay muchos legisladores cada vez más gente de la sociedad que está comprometida a acabar con esta guerra absurda que queremos dejar que se deje de perseguir a los consumidores pero fundamental los grandes beneficiarios de la guerra contra las drogas son los criminales esos son los grandes beneficiarios porque tienen una tremendas ganancias por esta por el mercado negro y de alguna manera esos son los no es la sociedad esos son los beneficiarios y han generado pues una porque el único afán que tienen es el lucro y ese que es el afán que ahorita predomina en las guerras es doloroso por supuesto que debemos hacer muchas otras cosas yo creo que se debería instalar una comisión de la verdad por todas una comisión de la verdad para que se investigue todos los crímenes que se han cometido todas las injusticias pero insisto la justicia siempre será parcial porque reponer el dolor es imposible pero lo que se puede hacer se debe de hacer y que hay responsables y sobre todo que haya memoria para no volver a cometer los mismos errores y si queremos salir de este círculo vicioso y que no suceda lo mismo tenemos que hacer distintas y por lo tanto es clave cambiar la política y el paradigma contra las drogas para tener distintas lo demás por supuesto que tenemos que buscar a los desaparecidos y tenemos que hacer una gran lucha esto es algo que de alguna manera nos regresa a lo que fue la guerra sucia de los 70's donde también madres hicieron una lucha muy importante para encontrar a sus hijos la verdad es que ojalá podamos platicar terminando estación y veamos qué más podemos hacer pero creo que no sólo tiene el apoyo de muchos de los que estamos aquí o legisladores que conozco a los que están aquí y estoy seguro que están en la mejor disposición han ganado también el apoyo y la solidaridad de miles y miles de mexicanos porque tienen una autoridad moral bien ganada y insisto reivindicaron a las víctimas que no es poca cosa y han establecido un punto clave para que haya memoria de lo que ha ocurrido y de este absurdo insisto de la guerra contra las drogas este trágico absurdo que lleva más de medio siglo alguien decía de los cambios el muro de Berlín se hizo más o menos el mismo año que tiene el tratado internacional de estupefacientes cambiemos este absurdo hagamos historia creo que decía Pedro que muchas generaciones han creído han crecido con este paradigma y sólo hemos tenido dolor muerte y los objetivos que se han planteado no los han conseguido después de tantas décadas sería estúpido seguir como estamos tenemos que cambiar y que ustedes sean un motor del cambio me parece que es importante lo otro lo tenemos que ver a ver cómo platiquemos vemos y por supuesto que hay un reconocimiento a su lucha a la justicia de su causa y al empeño que han hecho y cómo han sacado fuerzas de su dolor para construir una sociedad mejor gracias pues de pronto con el tema pues siendo Colombia y México países que vivimos muy crudamente la guerra contra las drogas tal vez desde otro digamos desde Colombia lo que podemos decir es pues que efectivamente las víctimas pues las víctimas digamos son los grandes afectados de esta guerra que no solo son las madres son los chicos que día a día salen por la calle y por tener por vestirse de alguna manera o tener algún look son detenidos arbitrariamente en Colombia por ejemplo por considerar los usuarios de algún tipo de sustancia los envían a algo que se llama la UPJ que es la unidad permanente de justicia en Bogotá donde sufren un montón de digamos de violación de derechos humanos son golpeados y no hay ningún tipo de digamos de control sobre esto pero también pues como dijimos en un comienzo en el campo el tema de las fumigaciones hace poco en Colombia salió un reporte sobre cómo está afectando a las mujeres embarazadas de las personas las fumigaciones y los campesinos que son los menos lucrados de todo este negocio y los que más sufren las arbitrariedades no solamente de quienes están al margen de la ley sino de las fuerzas armadas de nuestro país nosotros hemos venido trabajando desde la sociedad civil de base ya que tú hacías la pregunta pensamos que un poco la estrategia que estamos tratando de construir es tal vez los usuarios que están empezando a ser un poco más escuchados en los medios en la opinión pública que tienen más acceso a ser escuchados estamos tratando de tender puentes de solidaridad con los cultivadores para poder y ha sido difícil son dinámicas de organización distintas aquí Pedro hablaba de algo que en Colombia se está hablando mucho que son las nuevas ciudadanías las nuevas maneras de organizarse de utilizar las herramientas para visibilizarse y responden a lógicas muy distintas quienes están digamos en las zonas rurales siendo pues las víctimas de la guerra contra las drogas pero estamos creando esa estrategia nos estamos tratando de articular para poder visibilizar otras problemáticas porque digamos nunca ha existido en Colombia esa articulación entre usuarios que hasta ahora se están reconociendo como usuarios que hasta ahora están exigiendo ser parte de la elaboración de las políticas de drogas y quienes están pues en toda la parte de la cadena de la producción Yo quería decir dos cosas antes de rápidamente entrar en Brasil que me preguntó el tema de los movimientos sociales yo creo que hay una cuestión importante ahí en América Latina yo creo que por mucho tiempo el tema de un cambio en política de drogas en América Latina vino por la idea de los derechos individuales es decir la libertad el derecho al cuerpo yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo lo que es un debate importante pero que tenemos que reconocer que en América Latina no es un debate que resuena mucho no hace parte de la historia política de América Latina tener ese como el tema central después algunos países empezan justamente a poner el tema de que bueno hay una violencia generada y esa no es una manera eficiente de tratar el tema de violencia por lo contrario es una guerra que genera más violencia entonces para tratar el tema de la violencia tenemos que cambiar las políticas de drogas y eso yo creo que resuena más y empieza a tener más apoyo de movimientos sociales pero yo creo que es clave en un continente donde fuerzas políticas que ponen la cuestión de la desigualdad como un tema central yo creo que es muy importante poner para hablar de un debate a partir de la lógica exactamente de la desigualdad que es una lógica donde acá en Estados Unidos el tema se aparece más fuerte que en América Latina es decir hablar que acá estamos que es una política que encarcela los negros los pobres que genera y que genera aún más desigualdad que no tenemos es un tema que muchas veces en América Latina no aparece con la fuerza que tiene entonces es muy común en Brasil en América Latina en general tener gobiernos países movimientos sociales que tienen la desigualdad que se dicen de izquierda que tienen la desigualdad como el tema central de su agenda pero que no creen que la guerra a las drogas sea un tema central y que no no ven que la guerra a las drogas es una de las piezas centrales de la generación de desigualdad en el continente entonces yo creo que desde el punto de vista de los movimientos sociales es muy importante cambiar el discurso para traer esos movimientos sociales a partir de esa lógica en la región y por Brasil yo creo que es un poco el reflejo de eso un gobierno que bueno que se dice de izquierda y que bueno ha hecho muchos avanzos en muchas áreas pero en eso hoy es muchísimo conservador no hay ninguna perspectiva de cambio en contrario hay retrocesos del punto de vista de salud pública hay muchos intentos de retrocesos incluso en la cuestión criminal y yo creo que por eso también en Brasil es muy importante que pongamos la cuestión de la desigualdad como una cuestión central en el debate de drogas quizás tomar algún punto más que fue enumerado por supuesto que acuerdo en el análisis de Pedro en relación a cómo los movimientos sociales se han ido involucrando y su visión política en cómo debemos involucrarlos en los últimos años ciertos grupos de derechos humanos que trabajan en la región con diferentes temas se han ido involucrando más en el campo de las drogas especialmente en el sur del continente todo lo que son movimientos de derechos humanos están muy asociados a los padecimientos que tuvimos frente a las dictaduras militares y en sus agendas no han entrado otros temas estoy hablando insisto movimientos de derechos humanos de más del sur del continente en este último tiempo si se han involucrado mucho más se han incorporado y estamos trabajando conjuntamente y de hecho han salido varias declaraciones que han acompañado estos procesos como una declaración muy importante que se presentó desde los movimientos de derechos de políticas de drogas en la última asamblea general que se hizo en antigua Guatemala por otro lado también están organizándose si bien tienen muchas organizaciones muy fuertes a nivel nacionales o locales en la región andina se está intentando articular entre esos movimientos de cultivadores ilícitos como ellos lo llaman para poder generar un cierto trabajo más a nivel regional y poder incidir también en las discusiones políticas a nivel regional e internacional articulando con quienes ya estamos trabajando allí y también las asociaciones de usuarios de drogas hay un ustedes posiblemente sepan que existe la asociación internacional de usuarios de drogas y el año pasado se constituyó formalmente Lampud la red latinoamericana de personas que usan drogas algo que quería comentar también es en relación a las iglesias muchos de nosotros tenemos vínculos con iglesias y sabemos que las iglesias son distintas sin embargo es verdad que tenemos por primera vez un papa latinoamericano en este caso incluso argentino y esto ha tenido mucho impacto en la región y todo lo que él dice tiene mucho impacto en la región sin embargo es importante que nosotros rescatemos los otros discursos que tienen también las iglesias incluso la propia iglesia oficial hace dos semanas un grupo de universidades católicas de latinoamérica y de asia sacaron un documento muy progresista haciendo recomendaciones para cambios en las políticas de drogas este documento está firmado por el centro de investigaciones de la federación internacional de universidades católicas que tiene dependencia directa del vaticano entonces es importante que nosotros conozcamos estas herramientas las instituciones no tienen discursos unívocos y creo que son posibilidades para nuestro trabajo de incidencia muchas gracias vamos a abrir a otras preguntas en varios minutos pero primero quiero hacer una pregunta al panel estamos en el país que fue el creador del prohibicionismo y ha sido el principal obstáculo históricamente a reformas a nivel mundial entonces quiero preguntar si hubo un cambio recientemente y específicamente en julio cuál ha sido la reacción de los Estados Unidos a la propuesta uruguaya cuáles van a ser y también al nivel más global la ONU cuáles van a ser los argumentos que Uruguay va a hacer a defender su propuesta antes me querría referir al tema de los movimientos sociales en el Uruguay si bien estamos en la situación que estamos porque el Poder Ejecutivo tomó la iniciativa de presentar un proyecto de ley y eso cambia sustancialmente el ritmo del juego en el Parlamento había dos iniciativas parlamentarias para regular el mercado de diferentes formas el mercado del autocultivo y el mercado de los clubes con respaldo de alguna manera de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria las organizaciones que trabajan en el campo de drogas las organizaciones no gubernamentales algunas organizaciones académicas venían planteando desde hace mucho tiempo el tema de que el uso de drogas no era un tema criminal sino un tema de salud pública y después de diez años esta parte la emergencia de una nueva forma de hacer política por parte de los movimientos canábicos específicamente que fueron los que pusieron el tema realmente arriba de la mesa desde esta perspectiva yo creo que no tenemos que perder de vista que cuando hablamos de guerra hablamos de la continuación de la política por otros medios y estamos hablando de política en general y la política tiene que ver con luchas por el poder por el poder simbólico por el poder cultural por el poder sobre el territorio por el poder sobre los medios de producción y tenemos que meter todo este tipo de cosas y no terminamos hablando de una pequeña parcela de la realidad esa realidad necesita de una construcción colectiva para poderla cambiar ninguna opción va a ser posible como fue una construcción colectiva la enmienda acá en Colorado ningún cambio va a ser posible de nuestra perspectiva si no hay una conjunción de esfuerzo del conjunto de actores que están favorables al cambio de alguna manera lo planteaba recién Pedro en política en general el todo nada es nada y nosotros creemos que hay que avanzar en construir plataformas de acuerdo que hagan posible iniciar el camino de los cambios y eso me parece que es lo fundamental para el caso nuestro de Uruguay que de pronto estamos con ciertos avances en relación a otros países somos muy conscientes que es el inicio de un proceso que quizás dentro de 30 o 40 años quienes lo puedan disfrutar van a decir vivían en la prehistoria pero tenemos que partir de la base de que eso de que el concepto mismo de guerra es un concepto político político y que esto no lo podemos discutir de manera naif o de manera parcializada lo tenemos que ver en la globalidad y la política se disputa en todos los terrenos se disputa en el terreno de la cultura se disputa en el terreno de los movimientos sociales se disputa en el terreno del sistema de partidos según las diferentes realidades se disputa también en el plano internacional y como como lo planteaba Jana ahora en el caso de Uruguay que es un estado de estatus diferente al estado de Colorado porque nosotros somos un estado nacional y el estado de Colorado es un estado dentro de una nación tenemos que dar respuestas diferentes hoy pero hay un tema de fondo es que el cambio se está dando en el marco de un proceso de aceleración no es lo mismo dar esa disputa en Uruguay un país pequeño en el sur del continente que quizás muchos de ustedes no sepan ni dónde queda va a tener un rol sustancial pero que lo que pasa con el estado de Colorado y de Washington es fundamental para nosotros porque lo que nos pueden decir a nosotros se lo van a tener que decir al gobierno federal de Estados Unidos también entonces lo que cada uno haga en sus países en sus estados los norteamericanos contribuye sustancialmente a dar un paso en el marco de un relacionamiento en los próximos años que va a ser fundamental como se dijo acá anteriormente lo que salga de la conferencia de Naciones Unidas para las drogas del 2016 tiene que ser diferente sino va a ser no sólo una frustración para todos sino también un retroceso y en eso tiene que ver lo que cada uno de ustedes pueda hacer en sus países más allá de que sean partícipes de una pequeña organización de un grupo de presión y demás es imprescindible aunar esfuerzo para lograr que al menos porque tenemos que ver desde donde partimos los estados nacionales tengamos seamos respetados en nuestro derecho de desarrollar políticas soberanas en la medida que no le provoquemos daños a otros países y lo que está sucediendo con esta política como bien se dijo acá es que la producción ilegal y el mercado dominado totalmente por el narcotráfico lo que sucede en algunos países nos hace daño a otros nosotros no tenemos producción de marihuana nosotros no tenemos producción de cocaína en el Uruguay no se produce prácticamente ninguna droga a nivel de escala y sin embargo las tenemos a todas y esto es el fruto de esta política quiere decir que es una política que hace que unos países por omisión o por impotencia generen daños a otros y eso es lo sustancial y atrás de todo esto está la estructura de funcionamiento de los mercados de drogas que son mercados que no tienen ningún tipo de control por parte de ninguna entidad estatal no tienen control por parte de la sociedad son dominados enteramente por las organizaciones criminales que nos ponen todas las condiciones y han mercantilizado la sustancia y eso es lo sustancial del debate y de la apertura de cabeza que tenemos que entender para ver el tema en proyección porque estamos en un momento de tránsito y ese momento de tránsito puede llevar las aguas para un lado o para el otro si este tránsito termina generando la mercantilización generalizada del uso de la marihuana y dominado por las compañías industriales con mercadotecnia con impulso del consumo vamos a terminar en una discusión similar a la que hemos dado en relación al uso del tabaco es decir en un desastre tan grave y tan generalizado como el que estamos viviendo en este fin de la guerra a las drogas muchas gracias Julio bueno tuvimos algunas preguntas ella va a bajar para empezar a agarrar preguntas yo quería un poco el contexto centroamericano es muy distinto de hecho soy el único centroamericano en esta conferencia nuestra organización es la primera organización de sociedad civil formalmente constituida porque trabaja el tema de políticas de drogas de hecho en El Salvador como dijo la compañera es una iglesia y de hecho nosotros trabajamos con muchas iglesias evangélicas principalmente no necesariamente iglesias pero son las únicas que dan atención a personas habitantes en calle todo el tema de reducción del daño por ejemplo está manejado principalmente por personas muy religiosas bien capacitadas últimamente por Cáritas y hay algunas organizaciones que también están trabajando pero trabajan el tema de indigencia en general el tema de habitantes en calle entonces sí yo siento que a diferencia digamos de los demás países de la región que ya hay un movimiento social un poco más construido hay una mayor tradición en Centroamérica estamos empezando y de hecho todo el tema de las víctimas en el norte de Centroamérica no se maneja todavía no se valora sabiendo que tienen de las tasas de homicidios más altos del mundo entonces yo sí creo que esperemos que esto también genere un cambio y la próxima conferencia pueda movilizar también todo el continente y como dijo el compañero también una unión más cercana entre los países y empezar a trabajar un poco más a nivel regional desafortunadamente tenemos cinco minutos entonces les voy a pedir hacer las preguntas muy breve las respuestas también muy breves muchas gracias a todos ustedes por compartir sus visiones con nosotros mi pregunta está referida a cómo los gobiernos están recolectando la información sobre los usuarios de drogas yo hice un estudio sobre los observatorios de drogas en Argentina Brasil, Colombia y también creo que la Junta de Uruguay ocurre lo mismo es que no se están haciendo estudios sobre la población en situación de calle y esto es un gran problema porque como sabemos los principales afectados por el consumo de drogas especialmente por el bazuco paco las drogas más severas son los jóvenes menores de 18 años muchas veces empieza desde los 11 años entonces esta población no la estamos analizando quiero saber si ustedes tienen alguna opinión de cómo podemos generar un cambio en esa dirección muchas gracias Fred Newton from New York one thing that disturbs me after the Newtown Connecticut shootings almost a year ago where 27 tragically lost their lives is compared to the carnage that was described in Mexico 27 is a very minor number compared to all the deaths because of the war on drugs the United States insists on exporting I feel like some of the people in Newtown have 20-20 vision when they want to see something and they're blind as bats when they don't want to see something but I think one outlet to influence the American people is that they're so upset about Newtown Connecticut you need to confront them that's an end where you can confront them on the travesties in Mexico in Colombia and elsewhere I wanted to ask the government because there are representatives of the government regarding the situation in Colombia which is extremely angrily what is happening with the fumigations and the massive death with chronic disease cancer etc what does the international to exercise pressure to this violation of rights to life and health that is happening for example in Colombia this panel has planned the need and Julio has convocated the collective work to the unit what is happening with these units in these situations thanks we will have to take questions because you can talk with all those who are here me I'm Howard Woodridge co-fundador of LEAP Law Enforcement Against Prohibition my question is opinion in America that it is time to change the laws because since the United allows the legalization in Colorado and other states can change laws in their people what do you think ? Thank you Alejandro and then we have a minute to respond to you It is a question for the Diputado Beloussaran abundantly in the question that the company did in a second and you said you talking about the law of victims is a palliative once that happens a daño may mayúsculo ahora los daños están ocurriendo en gran medida o por cómo el estado ejerce la violencia oficial o por cómo el estado no tiene la capacidad de responder a la violencia de terceras partes entonces la pregunta es si tienen ustedes sobre la mesa o están considerando dos tipos de reformas o echar para atrás las reformas que se adoptaron durante el sexenio de Calderón que reducen garantías que le dan más margen de arbitrariedad a las autoridades para que ejerzan violencia con mayor impunidad y o reformas que hagan más transparente la función de la procuraduría y que mejoren la calidad de la procuraduría del uso de la fuerza oficial o sea las procuradurías han sido utilizadas políticamente lo vimos durante el periodo de Calderón el michoacanazo siendo emblemático lo estamos viendo por ejemplo a nivel local en Aguascalientes con el uso político de la procuraduría cuando la independencia de las procuradurías para empezar a mejorar el funcionamiento de las instituciones perfecto tenemos cuatro minutos para responder a estas cuatro preguntas donde empezamos Marcela bueno yo voy a responder parcialmente a dos preguntas primero sobre el tema de recolección de información sobre usuarios efectivamente pues tenemos un problema complicadísimo con esto entre otras cosas porque la información que existe sobre uso de sustancias en Colombia es a partir de las encuestas nacionales y locales de drogas acompañadas de un ODC con el problema que son encuestas a hogar es decir no tienen en cuenta al habitante de calle y hay muy muy poca información sobre el tema de bazuco efectivamente con lo que nos hemos encontrado para poder llevar a cabo este estudio en el tema de marihuana y bazuco es que efectivamente no sabemos exactamente cuántos consumidores de bazuco no solamente en habitabilidad de calle sino pues que están en sus casas realmente hay un consumo problemático de bazuco entonces efectivamente hay un problema y sobre el tema de las fumigaciones pues algo que decir muy importante sobre el contexto colombiano y es que tenemos un presidente que sale mucho los medios de un cambio de un cambio de paradigma de abrir un debate que pide también las sesiones especiales de Naciones Unidas pero que está poco dispuesto a salir del plan colombiano y tiene mucho que ver con este país ese tema y el plan colombiano pues está estrechamente ligado no solamente al tema de fumigaciones sino a la expansión de la frontera agrícola entonces ahí habría que ver qué tanto fracaso ha tenido la guerra contra las drogas en Colombia una pregunta que yo dejo en ese sentido si estamos buscando expandir la frontera agrícola por supuesto existe la propuesta de darle autonomía al ministerio público un poco para quitarle el control que tienen los gobernadores y los gobiernos sobre esto también evidentemente hay propuestas para garantizar los derechos humanos de mejor manera en la acción de las de las policías y procuradurías y hay cosas que tenemos que hacer con el movimiento social tenemos que trabajar conjuntamente para impulsar y evitar retrocesos y una pregunta muy importante que sean los policías que están dando una gran batalla por la legalización quiero interpretar un sentimiento encontrado que tuve ahora que fui a los invernaderos aquí en Denver, Colorado vi cosas que uno diría pues hay una gran tecnificación hay muchas leyes hay muchas regulaciones más o menos lo que uno ha pedido pero sentía uno cierta injusticia acá ¿por qué? porque uno no puede olvidar que esto que está ocurriendo aquí está prohibido en nuestros países y se matan en nuestros países y la ironía macabra es que se matan en nuestros países y está prohibido por la prohibición que nos impuso este país donde ahora ya está cambiando primero nos lo prohibieron porque no era su negocio y ahora que va a ser su negocio se abren las posibilidades ahí hay una ironía macabra que no puedo dejar de decirlo pero eso no significa que la conclusión sea quedémonos como estamos tenemos que cambiar transformar insisto lo que ha sido un sinsentido un absurdo que es la guerra contra las drogas muy breve nosotros a la pregunta que hizo Hanna hoy no hemos recibido presión del gobierno de Estados Unidos y hemos recibido y estamos recibiendo apoyo de la OEA para monitorear y evaluar la política que vamos a desarrollar en relación al tema de las investigaciones en el Uruguay particularmente no puedo generalizarlo nosotros estamos realizando investigaciones cualitativas sobre poblaciones usuarias para identificar el tipo de uso que hacen y demás los datos que no dan no son lo que tú decís la media de los usuarios de pasta base de cocaína es de 26 años y el consumo en niñas y niños es francamente muy minoritario y en relación con el resto de los países están los ámbitos regionales estamos trabajando conjuntamente en el marco de la UNASUR en el marco de la OEA creemos que hay que llevar los debates ahí y hay que lograr que lo que que el logro de lo que es el informe insulsa se generalice y se pueda discutir a lo largo y ancho de todo el continente incluso dentro de los Estados Unidos muchísimas muchísimas gracias nos encantamos el interés desafortunadamente tenemos que terminar pero les invito a acercarse a los panelistas más tarde y hacerse preguntas también dos cosas breves si pueden dejar las evaluaciones allá en el fondo y a las dos y los los equipos de traducción y también a las 12.15 hay un plenario internacional en la sala principal que vamos a escuchar de Portugal de Uruguay de República Checa entonces les invito de drogas va a haber una sesión comunitaria hoy a las 5 y media 7 y media está en su programa pueden venir a eso también hay muchos espacios para incidir bienvenido aplausos